Estoy muy bien acompañada de la presidenta de CEPEDIC, Centro Pedagógico para la Difusión Cultural IAP, aquí en Morelia, donde pueden encontrar distintos tipos de cursos para que usted se autoemplee. De verdad que es una información muy valiosa, si es de que preste toda la atención. Y bueno, le damos la cordial bienvenida a Guadalupe Navarro. Bienvenida, presidente. Hola, mucho gusto me da. Les agradezco mucho que otra vez nos hayan vuelto a invitar. Como siempre, es un placer recibirlos y que nos platique de todos los cursos que están ya próximos a comenzar en este 2023. En el 2023 tenemos programado lo que es los cursos de herbolaria. Tenemos varios niveles. Tenemos los cursos de diseño de imagen, en donde se va a ver colocación de pestañas. También este corte de cabello, maquillaje, donde vamos a trabajar. Pues ahora sí, empezando en enero con estos cursos, también quiero empezar con el de corte y confección. ¿Qué? El de, también tengo cocina, masaje, también tenemos masaje. ¡Guau! Y pues tenemos el apoyo, ahora sí, de computación y también de inglés. No hay pretextos para poder nosotros, bueno, emprender nuestro propio negocio y también seguir aprendiendo más oficios. Justo lo mencionaba la presidenta. Es muy importante el aprender a capacitarte. Y también, ¿este curso va dirigido a todas las edades o hay algún tipo de restricción? Este curso está dirigido a mayores de 12 años. ¿Mayores de 12 años? ¿Hasta quién? Hasta lo que gusten, porque precisamente son cursos que están diseñados para que se puedan autoemplear, puedan trabajar de una manera ya sea en su casa o puedan conseguir un trabajo. Ahorita que se perdieron muchos trabajos por la pandemia y ahorita que nos estamos aparentemente liberando, entonces es bueno para volver a adquirir este, podernos empoderar de nuevo. Claro, nunca es tarde para aprender un nuevo oficio y bueno, ahí en CPDIC encuentran muchísimos tipos de cursos para toda la familia, igual para que aprovechen sus tiempos. Y esto lo que más me gusta es de que puedes aprender a hacer algo diferente a un bajo costo, porque realmente solamente se cobran cuotas de recuperación para poder seguir apoyándose, porque sabemos que también los instructores necesitan trasladarse, estar al pendiente de sus alumnos, estar al pendiente de cada uno de los cursos que aquí se otorgan. Y me gustaría que me platiques, por favor, los horarios que se van a estar llevando a cabo estos cursos y también qué es lo que se necesita para poder inscribirse. Sí, los horarios que se dan los cursos son muy variados, dependiendo de la actividad. Por ejemplo, ahorita tenemos lo de, ahorita están trabajando precisamente las de diseño de colocación de pestañas. Ajá. Están lunes y martes de nueve a dos. Los sábados es de diseño de maquillaje, pues maquillaje en sí. Sí, los entre semana, miércoles, jueves y martes también están los diferentes grupos, niveles de herbolaria. Estamos trabajando los viernes, tengo la clase de cocina. Los quiero invitar también para que se anoten a un curso rápido de una sola clase para elaboración de maquis, en donde incluye material e incluye su tapetito para que hice un maqui. Sí, órale, o sea que se pueden llevar el maqui que preparen en esta clase. Claro que sí. Es clase única, así es que es importante que aparten su lugar, que reserven su lugar. Y en donde podemos nosotros reservar nuestros lugares. Nos pueden hablar al teléfono, no sé si lo tengan en pantalla, pero es 4434-52-1061, o al celular que trae, tiene el WhatsApp, que es 4432-45-9376. Algo muy importante es también saber la ubicación, en donde se encuentran ubicados para todas las personas que nos están viendo y que a lo mejor quieren inscribirse a este curso único para elaboración de maquis. ¿Dónde pueden encontrar el instituto? Sí, estamos en Avenida La Joya, 1264, en Colinas del Sur. Entramos antes del fraccionamiento Bonanza. Qué maravilla, están súper cerquita de aquí del canal, de verdad que Molina es muy pequeño, todavía pueden trasladarse fácilmente de cualquier rincón de la ciudad. El chiste es que tengas las ganas y la voluntad de aprender nuevas cosas, de aprender cosas que te pueden servir en un futuro, justo lo platicaba nuestra presidenta, para que puedas emprender tu propio negocio o incluso para aplicarlas en nuestro día a día, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, los cursos de automaquillaje también están presentes en el área de belleza. En el área de belleza, sí, pues es importante, pues ahora sí, sabernos maquillar para de noche, de día, en algún evento o alguna cosa que sea, porque después, pues a veces en la noche no se ve bien el maquillaje. Claro, hay que aprender las buenas técnicas. Quiero aclarar, los cursos de herbolaria y de diseño de imagen y la de corte y confección nos apoya el ICADME. Ok, perfecto. Entonces, son maestras del ICADME y nos apoyan aquí en la institución. Me parece maravilloso, de verdad que ICADME también cuenta con excelentes instructores, en los cuales de ustedes estoy segura que va a aprender. Pero imagínese qué maravilla que usted pueda preparar sus propios jabones, sus propias fragancias, a lo mejor sus propias cremas faciales y todo esto, bueno, con solamente invertirle una cuota de recuperación. Se me hace algo increíble. Repíteme, por favor, nuevamente, a partir de cuándo podemos inscribirnos para que el año próximo podamos estar en las clases presenciales. Ya, desde la semana que entra. Desde la semana que entra. Se supone que estamos en vacaciones, pero Cepedic no cierra. Ok, desde la semana que entra con documentación oficial. Sí, su documentación es copia de su credencial de lector, su comprobante de domicilio y el, ¿cómo se llama? Ajá, copia de la credencial, la CURP. Y en caso de ser menores de edad, me imagino que deben de llevar la autorización firmada por los padres de familia. Sí, efectivamente, eso es lo que se necesita. Perfecto. Y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, pues ahora que ya lo sabes, corre y aparta tu lugar para que vayas a este curso de MAKIS. Y también, bueno, para que preguntes de toda la gran diversidad de cursos que tiene para ofrecerte, ya lo sabes, Cepedic Morelia. Así los puedes encontrar también en redes sociales. O también estuvieron apareciendo los medios de contacto en pantalla para que no se te pase ningún dato. Nuevamente, muchísimas gracias para usted y también felicitaciones para su gran equipo presente. Ok, muchas gracias. Bueno, es momento de irnos a una pausa comercial. Gracias y felices fiestas. Y regresamos con más en Giros Michoacán.